vale empecemos el objetivo este juego es pasar habitaciones y tratar de morir lo menos posible y va significa ring rindete o rindense o rendirse en fin entonces básicamente ese ojo que ve quiere que me rinda y yo no voy a rendirme de momento los tres primeros niveles son facilísimos no puedo morir es imposible morir acá vale entonces vamos bien parece windows 10 que el juego mi computador porque si es windows 10 ya empezamos estos me matan pero no me puedes matar porque yo ya estoy muerto tú no puedes maldecirme porque ya lo estoy maldito vamos a ver esto se pone duro de su hijo ella y llegamos al piso 10 hagamos una procesión ahora juego jugadoros exactamente en estos jugadores llegamos piso 11 bien y ya empiezan a lanzarme no sé qué mierda es eso pero bueno no importa piso 12 vamos bien son 40 niveles muchachos uno madre ya casi casi me muero empezamos a bueno piso número no puedo no puedo decirlo porque es albur pero ya saben ya vieron el número mierda me ya morí una vez puta bueno otra no importa para que vean que esto queda digamos como si fuera la habitación de una de una niña de 13 no la cama con la menstruación ya tú sabes bien piso 16 lo hemos logrado vamos bien vamos bien vamos bien muchachos ah puta eso la verdad es mierda eso mierda salte mal ahí no importa vamos a llegar al piso 20 hacemos una pausa y leemos el chat vale vamos a llegar al piso 19 vamos a llegar al piso 19 oh mierda ah puta eso uff hay que tener cuidado eso vámonos piso 20 mierda no puedo casi descansar vamos a pasar por abajo vamos hagamos una pausa vamos vamos oh mierda se bloqueó se buggeó maldita sea eso bueno esto ya se puso más fácil de momento finalmente acá se calma un poquito la situación mierda mis fechadas cósmicas hasta en el give up aparecen pero bueno me aprecio los rayos láser un niño voló sobre mí y voló no sé me acuerdo un auto con su rayo láser bien bien rata eso piso 24 probablemente este clip lo suba a gangames o a a gangames no sé pronto a gangames ya que algunos se quejan de que mierda no me cago en la puta madre que lo re mi puta parió bueno no importa que pechada loco tengo una meta me muero eso vamos a intentar otra vez y no cagarla eso ahora sí bien el piso 30 pausamos un momento el piso 27 eso me estoy me estoy me estoy empacientando un poco pero bueno esto todo vino a raíz en que juego era bueno y pues en este piso 30 uff puta vamos eso sin morir piso 31 no saben que terminamos el juego luego sí pauso piso 32 oh mierda esto por acá abajo esto está jodido pero bueno que es por acá abajo cuidado casi casi oh mierda bueno no importa vamos de nuevo está jodido pero bueno ahí vamos muy jodido pero ya voy ya voy no es así porque me quedé me quedé quieto como un huevón puta madre me estanqué me ataque me estanqué no importa eso lo paso eso lo paso no como como yo la mufas ay la reputa madre estoy cagando intentalo más eso es con calma con calma bien lo pasamos esto lo pasamos por arriba no por arriba ay pero el soltero es suficiente ah lo cae lo cae lo cae no importa no importa no se importa se importa se importa no importa será que sí no bueno morí hay que saltar bien es que no logro ese puto doble salto bueno pero lo pasé no importa tengo que hacer un doble salto acá eso es bien lo logramos puta madre bien faltan 5 niveles no se si estarán disfrutando esto bien ya casi terminamos ya casi terminamos mierda ah la cagué nos volví a cagar tengo que saltar bien acá eso eso es y listo llegamos a la zona segura pasamos la puertica piso 37 piso 38 cuidado con esto mierda no tuve mucho cuidado no importa vamos de nuevo ah la puta madre ay no ahora sí piso 39 penúltimo nivel hay que tener mucha precisión en esto mucha precisión mucha precisión esperar que esta rueda se vaya mierda mierda lo hice mal vamos de nuevo eso es piso 40 último nivel muchachos puta madre eso es listo lo logramos o no logramos o no casi todavía no lo logramos lo hemos logrado victory lo hemos logrado ese es el juego listo muchachos eso era todo todo no 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 no